Para que el canto deje en bragas al silencio Pa' que en el campo llueva pan, aceite y ajo Para arrojar a la codicia mar adentro Y a los ilustres codiciosos monte abajo Para que el tiempo no se compre con dinero Que solo se toren las jornadas del hambre Para que el puedo pueda más si quiere el quiero Pa' que la chispa del amor nos dé calambre Pa' que la verdad sea la moneda Y pa' que los besos cubren el llanto Pa' que las canciones sean las banderas Para eso canto Para eso canto Para que nos enseñen desde bien pequeños A conocernos y a saber lo que sentimos En vez de andar encasillando nuestros sueños Y limitando a uno todos los caminos Para que todos ocupemos esta tierra Con la única frontera de un mundo de todos Que solo dispare el fusil contra la guerra Pa' que la guerra caiga sangrando en el lodo Pa' que la verdad sea la moneda Ay, y pa' que la verdad sea la moneda Y pa' que los besos cubren el llanto Pa' que las canciones sean las banderas Ay, para eso canto Para eso canto